Siguimos en día 1 y sí llovió, pero también salió el sol. O sea, igual hay que adaptarse a cada ciudad. Y esta ciudad es con lluvia, pero todo el mundo sale normal. Y ya salió el sol, se escuchan los pajaritos. Está súper lindo esto por acá. Está súper lindo. Igual hay que estar preparado que sí va a llover más, pero sale también el sol. Entonces, nada, peace. Primer día en Vancouver. Bueno, sí, fue ayer, pero hoy es el día oficial porque tenemos el apartamento. Y la primera parada a recoger el computador de mi esposa que va a trabajar allí en Imasingen. Entonces, bonita, hola. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Peace out. Y sí, se llama Raincuber. ¿Por qué se llama Raincuber? ¿La gente le dice Raincuber? Porque como que llueve mucho. Y día 1, sí está lloviendo. Ayer no llovió, hoy está lloviendo. Vamos a ver. ¿Qué es esto? Y va a estar, 2 minutos. ¿Estás feliz? Peace out. Peace out. ¿Qué? ¿Adiós, la máscara? Bye. ¿Papá? ¿Hola? ¿Papá? Bonita. Bye, bye. The glue. The glue. Hey, Lula, ya. ¿Se empezó la magia? ¿Está aquí? ¿En la top? Sí, buscala. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Adiós? Ajík. I see it. Oh, my goodness. I miss you. I miss you. It's not bad looking. I want to look at it. I got you. Oh, great. ¿Adiós, el potecito? Sí, potecitos en la seguridad. ¿Estás going to be mad? No, ponte el ojo. ¿Y aquí, can you see it, papá? Sí, es tan cool. Ay, papá, lo que ya no tiene que cocinar. No, 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 no. Sí, es tan cool. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Wow! ¡Wow! Mi nuevo gimnasio. A ver cómo entrenar la fila. A ver por ahí. ¿Estás venía la temperatura ahí? ya tenemos la ya de la casa ya vamos a la casa es una caja de favoritos super chiquita esta chiquita la casa este es el master room estamos allí caminando este es el walk in close aqui esta el baño esta esto aqui es la cocina y sala esta el cuarto de los niños wow aqui va a ser el computador mira el computador aquí va a ser el computador papá esto va a ser el living room no esto es el computador y aquí esta la otra vaina este es el patio esta la otra vaina vamos a ver tranquilo que esta mojado esta bien y aqui donde estamos ayer caminando allí estamos caminando ayer esta aca ok ok hola hola mira cual es la casa donde se está aca mira es es esta aca mira tus muñecos mira esta la casa esta es la casa de nosotros obviamente si hace sol papá si lunita ok tiene parqueadero aca indoor ese montrano lo tiene es grande es la casa de la casa de jazmín sí mamá se acabó la mierda de aca de aqui no dejes de computador por trabajar mañana ahora tienes que empezar a trabajar oi ven aca a designing Que cool que está abierto Podemos comprar Pero comprar aquí es un mierder No había nadie Y se puede entrar pero con máscara Solo es el computador Porque tengo que seguir trabajando para micros Y pendejadas Almohadas, toallas Ay, qué cansado Ahora vamos a comer Y después armar el computador Bueno, la que la armar es ella Va a poder trabajar mañana Ay, suerte Otra parada más Era comer en Danes Es una cosa Muy americana que tenemos No comemos acá Es súper americana So cool Aquí Hace tiempos que no comíamos en esta hora Bionic Está rico Está rico Esta mesa no está cura que es Vancouver Que uno puede comer en un restaurante Ya empezamos a comprar cosas para la casa Aquí Aquí la mesa del computador Todavía aquí está un mierdero La cama todavía no está La cama todavía no está Pero ya compramos Unas almohadas El profesor que va acá El mueble Ahí vamos Ya hay gente a esta hora comprando y mercando Qué raro Se siente acá Está súper temprano Son como las 7 apenas Y ya todo el mundo está afuera Haciendo ejercicio Vi gente haciendo mercado Está todo Todo súper temprano Bueno, yo entré a comprar mi Starbucks Pero ya está Todo el mundo aquí trabajando Están construyendo Oh my God La gente como que sí trabaja acá Listo, parceros Ya quedo aquí Más o menos Estado del computador Falta que me llegue a la silla Terminar de instalar la tablet La Wacom Los muñecos Organizar todo el mierdero Que está atrás Pero Ya Mañana empiezo A volver a trabajar Mañana Tengo que trabajar en micros Dos semanas más Porque Si termino estas dos semanas Y después Me voy para otro estudio ¿Cuál? ¿Cuál vamos a dar después? Pero ya Vamos a ver si subo más videos No sé De pronto yo subo videos Cuando empiece la nueva empresa Cuento más o menos Cómo fue el proceso O de pronto lo que voy a hacer Es contar más o menos Cómo fue el proceso O por qué me fui de Montreal Y por qué me fui de micros De pronto voy a hacer un video de eso De cómo Por qué me salí de micros Y por qué me fui de Montreal ¿Listo? Porceros Peace